Dime qué piensas Que las personas no tenemos sentimientos Que las promesas las tomamos como un juego Pues no es así, cuentas sin mí Y si me ves marchar, no me detengas Ya no quiero verte cerca No quiero ser el personaje de tu escena Hazlo por ti, también por mí Dime qué se siente destrozarme por completo Y tener la dicha de curarte en otros besos Amor es amor, no es jugar con los sentimientos Te di mi confianza y jugaste también con eso Qué más puedo pensar de ti Si yo no había llorado Y esta vez lloré por ti Dime qué se siente destrozarme por completo Destrozarme por completo Y tener la dicha de curarte en otros besos Amor es amor, no es jugar con los sentimientos Te di mi confianza y jugaste también con eso Qué más puedo pensar de ti Si yo no había llorado Si yo no había llorado Y esta vez lloré por ti Qué más puedo pensar de ti Si yo no había llorado Y esta vez lloré por ti 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 Y la mucha más Gracias.